Fabi González y préstamos con María Luisa, te tienen buenas noticias. Si estás buscando comprar este año a mejor precio e interés, aún cuando el mercado de bienes y raíces esté cambiando constantemente, ellas te pueden ayudar a conseguir un préstamo que se adapte a tus ingresos y gastos personales. Bienvenidos primeros compradores o personas en busca de otra propiedad. Acércate con las profesionales para que te informen de manera veraz y puedas dar el siguiente paso con toda confianza. Llámales ya Fabi González y María Luisa Zarris de préstamos con María Luisa. Siempre adelante.